Dicen que una distancia es el olvido Pero yo no consigo sin la razón Porque yo seguiré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Hoy entraste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufrague tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y no te siento cansada de bailar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufrague tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Hoy te sientas cansada de bailar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Piensa que yo por ti estaré esperando